¡Hola! ¿Cómo están ustedes, queridas amigas y amigos del Sembrador Nueva Evangelización? Ha comenzado el mes de mayo y, como siempre, al inicio del mes, el Papa Francisco nos regala una intención de oración. Oraciones que siempre tocan la vida cotidiana y hoy el Papa Francisco nos invita a algo que toca la vida social y es la transparencia en el mundo de las finanzas. Sabemos que las grandes finanzas del mundo están en manos de muchas personas poderosas que tienen una enorme responsabilidad y no siempre están a la altura de los tiempos. Por eso el Papa Francisco nos ha invitado a rezar para que este mundo de las finanzas sea protector de los ciudadanos. Mientras la economía real, la que crea trabajo, está en crisis, cuánta gente sin trabajo, los mercados financieros nunca han estado tan inflados como ahora. Qué lejos está el mundo de las grandes finanzas de la vida de la mayoría de las personas. Las finanzas, si no están reguladas, se convierten en pura especulación animada por algunas políticas monetarias. Esta situación es insostenible. Es peligrosa. Para evitar que los pobres vuelvan a pagar consecuencias, hay que regular estrictamente la especulación financiera. Especulación. Quiero subrayar el término. Que las finanzas sean instrumentos de servicio, instrumentos para servir a la gente y cuidar la casa común. Todavía estamos a tiempo de poner en marcha un proceso de cambio global para practicar una economía diferente, más justa, inclusiva, sostenible, que no deje a nadie atrás. Hagámoslo. Y recemos para que los responsables del mundo financiero colaboren con los gobiernos a fin de regular los mercados financieros para proteger a los ciudadanos en peligro. Ahora bien, si nosotros rezamos para que los grandes líderes sean responsables y transparentes con las finanzas, comprometámonos también nosotros en nuestra vida cotidiana, en la familia, las finanzas personales, también las finanzas de la comunidad eclesial que tengan una buena gestión y que siempre estén al servicio de los demás. Desde el Vaticano, soy el Padre Felipe Herrera, Vatican News, El Sembrador, Nueva Evangelización.